¡All Radio is Dead! Conjunto de Rubén Agüero, Diego y Elkewicz poniendo así. Le pega Elkewicz a la tribuna, a la 9 de julio, a la avenida, ¡tiró! ¡Ay, gol! ¡Terminó el partido, señores! No tiene claridad Quil, me la va sacando a la derecha Quil. Y Elkewicz pasó el ex Lanús. ¡Castro! Vale tres. Vale mantener la diferencia al menos y es que sigue ganando defensores. Vale ganar como visitante en una cancha difícil y vencer a un rival también directo. Viene el centro y va a ser gol de Mancinelli. ¡No tapó Monchor! ¡Sensacional el arquero! ¡Otra vez Mancinelli llegando a posición de gol! Se pone de pie, la mete Ramírez, Carri que no puede, le quedó a Vielkewicz. ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlanta, Vielkewicz a Parichis, una jugada fenomenal, un jugador notable entre dos. Hacemos de nuevo, la tercera, el cabezazo, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. ¡Gol! 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 ¡Gol de Ramírez! ¿Quién gana de arriba? ¡Diego Vielkewicz! El pibe surgido de las inferiores de la Anus. Segundo para el ex Granate en esta campaña. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!